Con un acto en Plaza Artigas, este viernes se celebró el centésimo quincuagésimo aniversario de la Cruz Roja. Representantes de la institución en Artigas recordaron la fecha y ratificaron sus principios. Muchos años nos separan de aquel mes de mayo de 1859 en que un filántropo suizo, Henry Dunán, cuya compasión ha salvado millones de vidas, encendía en los campos de sol ferino la antorcha que se extendió por el mundo entero. En aquel campo de batalla, en medio del dolor y el sufrimiento, nacía la Cruz Roja, institución que desde ese entonces ha tenido como objetivos brindar servicios humanitarios en casos de conflictos armados, socorrer a las víctimas de los desastres, apoyar a las comunidades vulnerables, contribuyendo así al mejoramiento de la salud y alivio del sufrimiento. La Cruz Roja Uruguaya se funda el 5 de marzo de 1897 y el 9 de abril fue reconocida por el Comité Internacional de Cruz Roja, pasando así a formar parte del Movimiento de Cruz Roja y Media Luz Roja. La Cruz Roja de Artigas se funda el 30 de agosto de 1951, siendo su primera presidenta la maestra María Luisa Andrés de Serrazúa. Hoy, en el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebramos 50 años de la adopción de los principios fundamentales y reafirmamos su pertinencia. Estos principios que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, ellos son los que sirven de base a nuestras decisiones y acciones actuales y futuras y son el único medio de garantizar que los 17 millones de voluntarios presentes en 189 países puedan prestar ayuda a personas afectadas por crisis y conflictos. Guiados por el espíritu de humanidad, nuestro único propósito es ayudar a quien lo necesita. Nuestras acciones se rigen por la imparcialidad y se presta servicio sin distinción alguna por motivos de origen, nacionalidad, opinión o creencias. Un célebre presidente dijo La Cruz Roja es el símbolo más conocido y estimado en el mundo. Es un símbolo de la energía permanente de la lucha contra el hambre y por la paz. El lema de Cruz Roja este año es Encuentra el voluntario en ti. Cruz Roja te necesita. Es por esto que les pido a todos que piensen en esto, porque todos tenemos nuestra humanidad que a veces está escondida. Tratemos de sacarla, que aflore y que se acerquen a nuestras puertas que están siempre abiertas y los recibiremos con mucha alegría. No quiero terminar sin enviar un saludo a nuestra querida María Pía, que por motivos familiares se ha trasladado a Montevideo a vivir con su familia y que fue un bastión de la Cruz Roja en Artigas y dedicó su vida entera con amor a esta institución. ¡Gracias!